Esloras, vas a ver barcos Hoy trajimos una visión 150, una marcación muy versátil del astillero Es la marcación de iniciación, con eso la gente puede arrancar en la náutica y poder crecer y seguir comprando lanchas más grandes del propio astillero Es una marcación open, con parabrisa curvo, con una capacidad de 5 personas o sea que tiene la distribución de asientos para esa cantidad, muy cómoda para tanto pesca o como deportivo, en lo que es la familia poder salir tranquilamente y pasar un día agradable arriba de la marcación Estas embarcaciones, como todas las de nuestros astilleros, se construyen en fibra de vidrio con un proceso por máquinas y secados importantes de la tecnología ahora del sielco y le da una buena visibilidad al producto Lo que tiene es un open, donde entran 3 personas después tiene 2 butacas giratorias y un asiento enterizo en pop-up para otras 3 personas o sea que podes distribuir las 5 personas en lo largo de toda la marcación Lo opcional podrían ser 2 back-to-back que reemplazan las butacas siempre teniendo la misma capacidad de personas pero esto te da una visibilidad distinta a los que van arriba de esas back-to-back Es una marcación que tiene muchas cosas para agregarle Es una marcación que sale con todo el motor fuera de borda con la relojería Se le puede agregar a esto un eco-sonda, un VHF También se le puede agregar un estéreo Los motores también tienen su tanque de combustible propio o se le puede agregar un tanque, como en este caso en esta lancha uno galvanizado con una capacidad de 60 litros ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Probada por nosotros es de 40 hasta 70 HP 70 HP es lo máximo que da la prefectura así que ese rango es el que mejor navega esta marcación 60 HP es una potencia promedio y es donde todas las marcas tienen la mejor potencia así que creo que lo mejor le va Esta embarcación, como todas las que tenemos en Astillero son diseños nuestros siempre buscamos la versetilidad de la navegación y que la gente disfrute la navegación en el río, obvio Toda la gama de colores que hay hoy en Shellcott está disponible para cualquier embarcación Toda la tapicería es de cuarina náutica absorbe los rayos ultravioleta y resiste al agua es una tapicería con normas náuticas y también se puede combinar con lo que es los colores de la lancha o sea, es una combinación linda El público en realidad es un público que le gusta navegar en lagunas o en ríos es fácil trailear entonces la podés llevar con tu auto a donde vos te guste y lo utilizan para pescar, lo utilizan para pasear es una lancha muy versátil La verdad, una de las principales cosas que me gustó mucho es el consumo y el andar que tiene, o sea, es una lancha que tiene un muy buen consumo y me da las prestaciones que necesito vamos, cuatro o cinco personas, bien, tranquilamente, la verdad La verdad que es bastante fácil, sí hacer una lancha liviana es bastante fácil, sí me pareció cómoda, la verdad me da confiabilidad, la verdad, la lancha he salido, me han agarrado olas que capaz que eran medias grosas y me he sentido seguro en la embarcación Lo que nosotros siempre buscamos es que la gente esté conforme con la que es la navegación de la embarcación, con los colores buscamos que cada uno pueda personalizar su lancha a su gusto y que la utilice el mayor tiempo posible porque para eso está hecha, para que las lanchas se usen así que intentamos de que todo lo que necesite lo tenga la lancha más allá de que sea lo que trae la lancha o no nosotros buscamos que el cliente esté conforme con su lancha ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y después de haber navegado gran parte de la nota en el río San Antonio a bordo de la visión 150 Open motorizada con un 60 HP pasamos a los comentarios finales en esloras los cuales empezamos mencionando las principales características Esta embarcación tiene una eslora de 4,60 metros la manga es de 1,82 metros el calado llega a los 35 centímetros el puntal es de 90 centímetros y pesa sin motor 260 kilogramos tiene un tanque de combustible con una capacidad para 60 litros el cual está ubicado en crujía y el rango de potencia va desde los 40 a 70 HP finalmente es una embarcación que está habilitada para 5 personas es un concepto joven y dinámico le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo incluso en esta unidad que estamos mostrando en esloras el gris oscuro le otorga también un rasgo deportivo muy marcado el interior es muy confortable y teniendo en cuenta su manga que no alcanza los 2 metros presenta espacios amplios, transitables y con abundantes lugares de guarda la configuración de asientos de esta visión 150 es de dos butacas giratorias tanto para el timonel como para el acompañante un asiento enterizo en popa y tres asientos en proa el tablero es sencillo, compacto y armoniza correctamente con la zona frontal debajo del parabrisas envolvente la calidad de los tapizados es excelente y en este caso son de color claro lo que contrasta con el oscuro del casco la unidad que estamos presentando hoy en esloras está motorizada con un Mercury D60 HP 4 tiempos paso ahora a comentarles algunas de las prestaciones con ese motor el Mercury D60 es un confiable motor de 4 cilindros en línea 995 centímetros cúbicos de cilindrada con una hélice original de aluminio de paso 13 pulgadas y con un peso que alcanza los 112 kilogramos esta potencia intermedia instalada le permite a la visión 150 un desempeño excelente tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias estructuralmente es una embarcación muy sólida carece de ruidos y vibraciones dobla muy bien y responde de manera eficiente ante el corte de olas veamos ahora algunos registros obtenidos con el GPS a 3400 RPM tuvimos una velocidad crucero de 17 nudos promedio la máxima potencia está en las 5600 vueltas donde alcanzamos 26 nudos de velocidad un cálculo estimado de consumo indica unos 7 litros hora a velocidad crucero o sea a unas 3400 RPM y para finalizar este comentario podemos decir que la visión 150 es una excelente y versátil embarcación open de joven y deportivo diseño y que con poca potencia o sea bajo consumo ofrece excelentes prestaciones comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo